El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aumentó el grosor de este paso elevado de progreso en la carretera Guayaquil-Santa Helena. Se habían presentado ciertos accidentes con la carga pesada porque el gálibu con el cual fue construido el puente fue de 5.2 metros. Y la norma normativa del Ministerio de Obras Públicas es que mínimo sea 6.20. Entonces se procedió a elevar. Y los otros problemas que había en los accesos eran que los radios de las curvas no estaban bien diseñados y eso es lo que hemos procedido a corregir. ¿Qué ha pasado cuando los vehículos querían mirar? Se salían de la vía, tenían que frenar bruscamente por el tema de que los radios no estaban bien definidos. También se construyen nuevos enlaces en el distribuidor de tráfico de progreso para mejorar la seguridad vial y la circulación de los 15.000 vehículos que transitan diariamente. Se conectan a playas, a salinas, a Guayaquil y a la parroquia de progreso. Se va a descongestionar el tráfico y más que todo evitar cualquier tipo de asiento. La inversión de esta obra supera los 3 millones de dólares y estará lista en el mes de diciembre. Nicole Kalil, TESA Televisión.